¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. Nació, nació, en humilde cuna, nació, nació, para dar al hombre la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz. Nació, 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 n María, con notas del alma, esta melodía. Yo quiero cantarte, graciosa María, con notas del alma, esta melodía. Nació el Redentor, nació, nació, en humilde cuna, nació, nació, para dar al hombre la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. En el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Espíritu Santo. Por Rogelio Méndez Arciniega, el primer día del novenario. Por Vicente Menese, por Anunciación Ordú, Elsa Roja, por todas las benditas almas del purgatorio. Por José Viva, por Mandalena Pérez, por Iraima Viva, por Daniela Albiare, por Luis y Crisóstomo Viva, por Elía Romero y Nancy Vivas. Por la salud mundial, especialmente por Carlos Cárdenas Labrador, por el Padre Luis Ortega Villota, por todos los enfermos, por Lola Campos Ochoa, Carmen Molina Campo y Miria Hernández. En acción de gracia por los 55 años de casado del Señor Bernabé Quintero y Josefa de Quintero. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que todo esfuerzo del hombre por ir a tu encuentro tenga su origen y su plenitud en el nacimiento de tu Hijo. Concedernos contarnos siempre, entre el número de los que siguen a Cristo, y en quien la salvación del todo género humano. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. Han oído ustedes que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros. Pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así, para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo, y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque ignore la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alegrense los cielos y la tierra. Alegrense los cielos y la tierra. Alegrense los cielos y la tierra. Cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifieste en los bosques, regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjese todo ante el Señor. Porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas. Con las que rica todas las naciones. Alegrense los cielos y la tierra. Alegrense los cielos y la tierra. ¡Gracias! 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 En el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que los recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un ingénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando. A este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo, el Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Estamos terminando el año civil y fin de año 31 de diciembre de 2020, y empezamos pronto, dentro de algunas horas también, vamos a iniciar el nuevo año. Celebrar el fin del año 2020 con una manera muy especial para los cristianos, orando. Y la oración no se acaba nunca, por eso, repito, celebremos este fin de año, culminando este año civil 2020, orando. Unos celebrarán el fin de año. Unos celebrarán el fin de año, pecando, emborrachándose con fiestas inmorales u otra. Otros llorando, recordando acontecimientos tristes de la familia. Y nosotros, los hijos de Dios, orando, presentándole al Señor cuatro peticiones para culminar este año, dos ante este año viejo que termina, y otras dos ante el año nuevo que va a comenzar dentro de algunas horas. Ante el año viejo que termina, tenemos que pedirle al Señor primero, Dios mío, gracia. Ya vamos a explicar por qué le tenemos que decir a Dios mío, terminando este año, Dios mío, gracia. Una segunda petición del año viejo, es decirle al Señor, Dios mío, perdón. Y nosotros sabemos por qué tenemos que pedir perdón. Y ante el año nuevo que comienza dentro de algunas horas, podemos decirle a Dios en la petición, Dios mío, en ti confío. Y una cuarta petición, le podemos decirle al Señor, Dios mío, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ante el año viejo 2020, la primera petición es, Dios mío, gracia. Dios mío, gracia por habernos conservado la vida. Muchas personas han muerto durante el año 2020. A nosotros el Señor nos da la oportunidad de vivir un tiempo más, confiando que sabremos aprovechar bien los años que nos queda de estar en este mundo. Por habernos conservado la fe cristiana, le damos gracias a Dios, que es el tesoro más grande de nuestra vida. Por nuestra familia, por la iglesia, por los amigos, por tantas bendiciones recibidas de nuestro Padre Dios. Que cada uno sabe allá adentro de su corazón y que es bueno recordar en este día. También por las pruebas que Dios ha permitido para nuestra purificación y para que compartamos un poco la cruz de Cristo para la salvación nuestra y del mundo entero. Por eso le decimos, Dios mío, gracia. La segunda petición para este año que se está terminando es, Dios mío, perdón. Dios mío, perdón por todos los pecados que hemos cometido durante el año que hemos terminado. Por no haber correspondido a tanto amor del Señor, quizás viviendo un poco alejado de Él, sin amarle con todo nuestro corazón. Por las infidelidades a nuestros deberes de trabajo o estudio, es decir, por todas nuestras flojeras. Por la falta de comprensión y buen trato con nuestros familiares. Por la falta de más generosidad en colaborar con la iglesia y con la sociedad, siendo buenos católicos y buenos ciudadanos. Por eso decimos, Dios mío, perdón. Ante el año nuevo 2021, que ya se acerca, tenemos la tercera petición, que es Dios mío, en ti confío. Hay personas que ante el año nuevo sienten miedo, pensando si puede suceder algo malo para ella, o para su familia, o para el mundo. Los que queremos vivir de fe, nos sentimos miedo, porque sabemos que Dios es nuestro Padre, tiene providencia amorosa sobre nosotros, que somos sus hijos, y que puede hacer contribuir para nuestro mayor bien, todo, todo lo que pueda sucedernos en el nuevo año 2021. El Papa San Juan Pablo II, en una respuesta a un periodista, que le preguntó si no sentía miedo de visitar un país en el que se le había amenazado. Respondió el Papa, no, señor periodista, yo no siento miedo, porque los cristianos vivimos en los brazos de nuestro Padre Dios, y allí no se siente miedo. Y el Papa emérito, Benedicto XVI, decía, la fe en Dios pide abandonarse con confianza en las manos del amor que sostiene el mundo. Dios cuida a los que se ponen en sus manos. Esta es la tercera petición del nuevo año. Y una cuarta petición es, Dios mío, aquí estoy para hacer su voluntad. Esta petición la hemos escuchado mucho, Dios mío, aquí estoy para hacer tu voluntad. Esta oración, junto con la anterior, han sido las más queridas y las más repetidas en la historia de los creyentes de todos los siglos. La carta a los hebreos dice que estas fueron las primeras palabras que brotaron del Hijo de Dios al encarnarse. Y Él, Jesús, la fue repitiendo una y otra vez, esta petición durante toda su vida. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi comida, lo que más me da fuerza y lo que más me da gusto. Ante la pasión, le dijo a su Padre, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. En pos de Jesús, todos los santos, lo mismo del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, han tenido estas palabras como la consigna de su vida. La primera, la Virgen María, y aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra, según tu voluntad. Lo mismo nuestro Padre San José, José, hijo, todo tal como le había dicho el ángel del Señor. Por eso, un santo sacerdote decía lo siguiente, En el último instante de su vida, postrado en cama, solo iba repitiendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Estas son cuatro peticiones que tenemos para este fin de año, inicio del nuevo año 2021. Pues pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a poseer, a tener la presencia del Espíritu Santo y a no creer en los anticristos, sino que nosotros los cristianos vivimos unidos con Dios. Y así como la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y lo primero y principal es la palabra de Jesús que ha venido a nuestras tierras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Invoquemos a Cristo y dígamosle, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios, que sostienes el universo con tu palabra, danos vida con tu palabra. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios, Padre que naciste en Belén, haz que tu iglesia realice los planes del Padre viviendo en pobreza. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de David, nacido del pueblo judío, enviado a todas las gentes, haz que Israel te reconozca como su Mesías, y todos los pueblos vean en ti la salvación. Señor, ten piedad de nosotros. Por todas las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por quienes nos escuchan a través de Radio Natividad y las diferentes redes sociales, para que Dios nos bendiga en este año que está a punto de comenzar, nos dé prosperidad, salud y mucha vida. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por la salud mundial, por la salud de Carlos Cárdenas Labrador, del Padre Luis Ortega Villota, de todos los enfermos, de Lola Campo Ochoa, Carmen Molina Campo, y Miria Hernández, y en acción de gracias a Dios, por los 55 años de casado, de Bernabé Quintero y Josefa de Quintero, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. También por nuestros difuntos, por el Padre Steven, por Alfonso Silva, por Rómulo Bonifacio, por Rogelio Mendi Arciniega, Vicente Menese, Anunciación Orduz, Elsa Roja, por todas las benditas almas al purgatorio, por José Viva y Mandalena Pérez, Iraima Viva, Daniela Alviare, Luis y Cristóf, Cristóstomo Viva, Elía Romero, Inance Viva, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. la sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. en la patena de nuestra oración, en la patena de nuestra oración, acepta la vida, Señor, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. saber que vendrás, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que infunde en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración y nos impulsa a vivir en plena concordia con nuestros prójimos, con senos poder tributarte con estas ofrendas el culto que te es debido y estrechar los lazos de caridad con nuestros hermanos por la participación en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleva al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo que nos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cali Y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hacen dignos De servirte en tu presencia Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Su auxiliar Alberto Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven, Alfonso, Rómulo, Rogelio, Vicente Anunciación Elsa, todas las benditas Alba Por José, por Iraima, por Daniela, por Luis Por Cristóstomo, Elía y Nancy Que sirvieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así comaría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente Vamos a cantar la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El pan Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a quien nos ofende Y no nos dejes Caer en tentación Más líbranos Más líbranos Del mal Líbranos Del mal Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Con todos ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero palabra tuya Bastará para sanarme Entretenida Bendita el pecado del mundo Ahora En el corazón Siem Tienes en mi casa Y De que el pecado del mundo Desde el pecado del mundo atura de Dios Amén. 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 Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos. Y como en Belén él vuelve a nacer, pero ahora el pesebre es tu corazón es. Como en Belén nace el Manuel. Como en Belén nace el Manuel. Amén. 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 hacemos, lo hacemos por tu voluntad gracias porque estamos muy agradecidos de recibir tantas bendiciones tanto espirituales como materiales en este año 2020 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo alma de Cristo santificano cuerpo de Cristo salvano sangre de Cristo embriagano agua del costado de Cristo lábano pasión de Cristo confórtano oh mi buen Jesús óyano dentro de tu llaga escóndenos no permita que nos separemos de ti del enemigo malo defiéndanos en la hora de la muerte llámano y mándanos así a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos a nuestra madre santísima la Virgen María vamos a pedirle vamos a cantarle especialmente pidiendo por la salud mundial Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús oremos que tu pueblo Señor al que jamás ha dejado de tu mano experimente tu ayuda presente y futura a fin de que disfrutando de los bienes terrenos necesarios puedan buscar con mayor confianza los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre amén pueden irse en paz gracias al Señor es hora de partir din 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 camino de Belén los esposos van desde Nazaret los esposos van desde Nazaret din 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 es hora de partir din 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 camino de Belén los esposos van desde Nazaret los esposos van desde Nazaret gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén